La Argentina que recupera esta pelota. Landajo es una buena chance con Felipe Contepomi. Tuculet. La infracción ya que marca el árbitro. Landajo que viene para este lado. Felipe, la aparición por parte de Belisario Agulla. Zafó del primer tackle, bien por Belisario, ganando metros. Landajo rápido, pase para Felipe Contepomi. Pase interior para Roncelo que se va. Y se lo trae de Roncelo y trae, 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 trae. Trae de Rodrigo Roncelo. Trae para celebrar. Dan ganas de abrazarlo al pilar número uno. Llegando una gran jugada de la Argentina. El pase interior. La fantasía de Felipe y la llegada goleadora de Rodrigo Roncelo. Que trae del Rorro en sus últimas apariciones con esta camiseta. Después de aquel debut hace 14 años. Con la camiseta de los Pumas. El ingreso del uno que recibió hacia adentro de Felipe Contepomi. Y trae argentino. Se estiran las ventajas. Buen pase de Felipe. Buena recepción y buena corrida de Rodrigo Roncelo. Quien se retira es Belisario Agulla en el equipo argentino. Se viene el 19 en Italia también. Exactamente. Simone Favaro a la cancha.